Mi trabajo es multidisciplinario aquí en la universidad, que es una plataforma increíble para ser creativos porque tienes mucho contacto con los estudiantes al dar clase, porque te involucras en la investigación, que es algo que fomenta mucho la universidad. Yo desde Huerca siempre he sido muy curiosa y tuve así como muchos accidentes por estar curioseando con la energía y con las cosas que aprendía en la escuela. Porque los inventores son los que deshacen los tostadores, los que descomponen las televisiones, pero a mí me gustaba la naturaleza. Yo trabajo principalmente con hongos. Empecé trabajando con hongos porque los hongos son evolutivamente muy parecidos al ser humano, por eso es tan difícil eliminarlos de nuestro sistema cuando estamos infectados con ellos. Y en un principio empecé estudiando hongos porque quería lograr obtener de diferentes fuentes antimicóticos. Pero en el transcurso del tiempo que los estuve estudiando encontré varias cosas. Primero, que los hongos siempre están relacionados con otros microorganismos, con bacterias. Y entonces hemos aislado bacterias muy interesantes asociadas a raíces de plantas. Y hemos hecho modificaciones en el hongo del huitlacoche que se llama hostilagomedis. Y eso nos ha generado varias patentes. Aproximadamente hace 10 años empezamos a trabajar mucho en lo que correspondía a la síntesis de nuevos materiales. Específicamente aquellos que se relacionan con desinfección y de superficies. Y también digamos que tienen cierta característica relacionada a evitar el crecimiento de bacterias en superficies. Sin embargo, le dimos potencial al material que estuvimos empezamos a desarrollar basado en nanopartículas de plata para poderlo empezar a aplicar en algunos experimentos que involucraban implantes dentales. De ahí empezamos a observar que tenían ciertas características muy útiles para la cuestión de implantes dentales. Y de ahí surgió, de hecho, una de las primeras patentes que por ahí desarrollamos. En conjunto con la Facultad de Odontología y también el CIDIX, con investigadores de allá del CIDIX, específicamente la doctora Miriam de la Garza, de la cual trabajamos muy estrechamente con ella. Digamos que nosotros nos dedicamos a hacer el material y en parte caracterización, obviamente, y allá nos ayudan mucho en lo que corresponde a la aplicación del mismo. Entonces, basado en esto, empezamos a desarrollar una serie de materiales que podrían ser utilizados para este tipo de dispositivos dentales, implantes dentales. Pero también empezamos a ver que estos materiales podrían ser utilizados también como plantillas para ingeniería de tejidos. Esto es, esencialmente, una plantilla sobre la cual pueden crecer células de manera factible, de manera fácil, digamos, hasta cierto punto. Y este material no induce una toxicidad significativa en su entorno. Y entonces, lo que yo voy descubriendo en el laboratorio, se los platico a mis estudiantes. Y mi objetivo y mi motivación, además de mi vocación, es que yo quiero colaborar en restaurar el planeta. Quiero limpiarlo, quiero que dejemos de producir cosas tóxicas, que todos hagamos composta, que todos aprendamos a sembrar aunque sea un arbolito, que todos limpiemos el suelo, que aprendamos a sustituir, aprendamos a leer en las etiquetas si fueron utilizadas con animales los productos, si no, si contaminan y si no. Y por eso me gusta la ciencia. Mi recomendación hacia los estudiantes, en general, licenciatura, de preparatoria, de licenciatura, de maestría, de doctorado, es precisamente que exista esa inquietud por parte de ellos para poder observar áreas de oportunidad en las cuales exista la posibilidad de generar desarrollos tecnológicos que eventualmente puedan ser utilizados para diferentes áreas. En este caso en específico, como les mencionaba, un caso de salud pública y que pueda ser aprovechado por diferentes áreas o diferentes poblaciones para poder mejorar su estudio de vida. ¡Gracias!